Este siguiente himno se titula Ayer un buen amigo y se encuentra en el himnario Celebremos su gloria, el 327. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Ay, andome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un lugar. En la casa de su Padre, en la casa de su Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.